Yo soy diabólico Yo te corto tu aire Nuna, desde 17 años Yo respiro, fuma, tira Como, mira, mira, velo Mira, vale, vela ¿Qué tú quieres hacer? Ahora, yo estoy sentado en un taxi Manejando pa' Tampa A quien tú quieres matar el escrito En el página de Diabólica O página de Santa Biblia Bli, 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 bli Como comienzo Es como término Sin tu fe alabanza Alcabar en guanza Mira, es un tiraera Javier Valdés Agarra su camino Y agarra su pelo Y guállalo Porque hay muchos tiradores que Quieren matar a la red Y está fichado hasta los cojones Yo brinco y brinco Y me tengo marco Trece marco Tiene que empezar a trabajar O si no, no hay fichudeo O si no, no hay cariño Oye, oye, oye Yo sigo de la cima Fumando con IVA Y cuando yo En cenizas Imploro Se le caen El cachete hay Esqueleto Mira Yo me voy con mi gypsy Caminando por la calle Bien logado El esqueleto está Al lado de mí Cha, 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 chao Mira Falta un buen cebaro Yo te hago rico Rápido Pero yo te puedo tocar Mi espíritu Esqueleto Esqueleto es guay Y caminando Con el coima en la mano Con el coima en la mano Con el coima en la mano convertido en la mano En la mano student you submit to me Con el coima en la mano Esqueleto es guay en la hora por la calle